Bueno, yo creo que fue el resultado de un trabajo arduo, un trabajo cuyo principal objetivo era unir distintos criterios, distintas visiones, unir a la gente, distintos departamentos, los distintos espacios de la facultad, tras un proyecto que tenía objetivos muy claros y bueno, creo que el resultado está a la vista. Yo la verdad que en años no recuerdo haber tenido un resultado de una elección de esta naturaleza. Lo que nos alienta es seguir trabajando en la misma línea, trabajar en unión, apoyar los proyectos de los departamentos, las distintas áreas, sin diferenciar de dónde se generan, sino cuáles son los objetivos y que sean comunes y para el crecimiento de la facultad. Ese ha sido, digamos, nuestro principal planteo y los resultados reflejan lo que se trabajó. ¿Una lista que llevaba el nombre de un reconocido docente de la facultad? Sí, eso surgió justo en un momento muy duro, sobre todo para un sector de la facultad, para quienes Jorge Obregón había sido profesor, hasta, digo, el amigo, el guía. Hay muchos jóvenes docentes que incluso ocupan cargos de gestión en nuestra facultad y, bueno, movidos por el dolor, el impacto de ese momento, decidieron rápidamente proponer el nombre para la lista. Hubo un consenso también y, bueno, salió la lista con el nombre de nuestro querido Jorge Obregón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!